¿Qué es el Tienzo? Un amigo de Venezuela que se llama César y en realidad ese día cambió mi vida radicalmente. Comenzamos a trabajar, al principio teníamos muchos miedos, no sabíamos si era verdad todo lo que nos prometían, nos hablaban de ganar mucho, nos hablaban de carros, de viajes, de llegar a conocer China que era uno de mis sueños. Y al principio tenía mucho miedo, es verdad, así que si algún amigo te dio esta oportunidad, te dio este video y te comenzó a contar tantas cosas maravillosas y al principio como que no creíste, no te preocupes, a todos nos ha ocurrido. Comenzamos a trabajar y en cuestión de dos meses comencé a ver unos cheques muy buenos, comenzamos a hacer que las cosas pasen. A los 11 meses me dieron el primer viaje a la China en el año 2006, después de eso nos fuimos para Venezuela, después de eso tuvimos la oportunidad de que al año 10 meses nos dieran el primer carro. Y en realidad yo pensé que todavía era un sueño, no me imaginaba estar ganando tanto y haciendo tan poco. En realidad la compañía te da la oportunidad de que tus sueños sean en realidad. El primer viaje fue a China en el año 2006, con apenas 11 meses de estar trabajando en esta maravillosa empresa. Todos los gastos absolutamente pagados, y cuando te digo todos, son todos. Fue maravilloso, tuvimos la oportunidad de conocer Beijing, Tianjin, Shanghai, Xi'an, y créeme que fue impresionante llegar a conocer toda la maravilla de esta gran empresa Tienx. Después de eso tuvimos la oportunidad de conocer Venezuela, estuvimos en Caracas, exactamente en el poliedro de Caracas, en donde vimos cómo entregan más de 10 carros a nivel de toda América. Al año siguiente eso ahí me sirvió para catapultarme y poder llegar a ganar el primer carro aquí en el Ecuador. Tuvimos la oportunidad de tener un Hyundai Tucson a diésel que fue entregado en el año 2007. Después tuvimos otro viaje más para Argentina, al año siguiente tuvimos otro viaje a China, estuvimos por segunda vez en la maravillosa China. Y aparte de las ciudades que ya conocíamos, tuvimos la oportunidad de conocer la isla de Sanja, donde recién había sido un mismo universo. Y después de eso estuvimos en México, estuvimos en Panamá, pudimos conocer también otras ciudades de Argentina como Córdoba, como Buenos Aires, como Rosario. Después al año siguiente tuvimos la oportunidad también de volver a ir a China otra vez, ya era la cuarta vez a China, imagínate. Y estuvimos también conociendo Hong Kong, Disneyland y Macao. Después de eso estuvimos también por Holanda. Tuvimos la oportunidad también de estar en Bogotá, Colombia. Después en el año 2011 pudimos estar otra vez a China, pero fue un viaje mágico, porque tuve la oportunidad de llevar a mi abuela, que en ese tiempo, imagínate, tenía sus 75 años y me decía que cómo iba a poder viajar a China. Y yo le dije, bueno, vamos donde el cardiólogo. Y si el cardiólogo dice que usted puede viajarnos, vamos. Así que la llevé donde el cardiólogo, se dio cuenta que tenía huesos de quinceañera, gracias a que se ha tomado más de 100 cajas de nuestro polvo nutritivo de calcio de tiens, y me la llevé y estuvimos un mes por allá. Fue el viaje más mágico que tuve. Poder llevar a que mi abuela conozca Beijing, Tianjin, Shanghai, y aparte Xi'an con los guerreros de terracota. En mi caso ya eran algunas veces, pero en el caso de mi abuela fue su primera vez y fue mágico. Después de eso tuvimos la oportunidad de estar en Bolivia, estuvimos en La Paz, Bolivia. Después de eso estuvimos nuevamente en Colombia, nuevamente en Perú. Y créeme que ha sido impresionante. En el año 2012 volvimos a ir a China otra vez, estuvimos aparte en Hangzhou, en Suzhou. En el año 2013 seguimos a China nuevamente, ya era la sexta vez a China. Y este año, 2014, imagínate, pudimos celebrar los 19 años de la compañía, nada más y nada menos que en Moscú, Rusia. Y fue un viaje, ni te lo cuento, impresionante. La verdad que la empresa nos sigue mimando, nos sigue tratando bien, nos sigue dando muchísimas cosas, muchísimos viajes. Para el próximo año vamos a tener la oportunidad de estar por séptima vez en China. Y adicional a eso, vamos a estar en Colombia nuevamente y vamos a tener la oportunidad de un retiro de leones en Francia, exactamente en Niza. Te digo, con quien se he podido cumplir muchísimos de mis sueños. Yo vivía en Mapasín de Oeste, vía Daule, y en cinco años de trabajo pude comprarme una casita vía la costa. Bueno, le digo casita, pero es una casa de 300 metros con cinco cuartos, un jacuzzi, urbanización cerrada y vía la costa, que es el nuevo polo donde se está desarrollando mi ciudad Guayaquil. Gracias a esta compañía pudimos cambiar de carro, ahorita tenemos un Nissan X-Trail del año. Y en realidad, la empresa te puede cambiar totalmente tu estilo de vida. Solamente depende de que tú comiences a trabajar un poco, hazle caso a la persona que te está mostrando este video, porque esa persona ya ha comenzado a dar los primeros pasos. Y créeme, yo era un profesor de adres que ganaba un poquito más el sueldo básico. Ahorita estar ganando unos ingresos de varios miles de dólares cada mes, y aparte que cada tres meses te dé la compañía unas utilidades en las ventas mundiales de la empresa, aproximadamente 9 mil, 10 mil dólares, a cualquiera le cambia la vida. Créeme que yo sé que a ti también te lo va a poder hacer. Así que no te quiero cansar más, te cuento un poquito sobre lo que me pasó. Yo llegué aquí a ti sin carro, sin poco más y casi desempleado porque ganaba un poco el sueldo básico, y en apenas unos meses pude darle un cambio total a mi vida. Aprendí de que en esta empresa tú puedes ganar realmente lo que vales, y de que no necesitas ningún jefe para hacer que sus sueños se hagan realidad. Esta empresa te da la oportunidad de que tú seas tu propio jefe, tengas tus propios horarios, comiences tu negocio propio con una inversión mínima, y créeme, yo sé que va a cambiar totalmente tu vida. Así que bienvenidos a TIENS, bienvenidos a tu nuevo estilo de vida, bienvenidos a conocer la magia del multinivel, con la única empresa que te brinda un multinivel acumulativo, una empresa seria que ha llegado aquí a Ecuador, y para quedarse. Estamos en 190 países, somos más de 30 millones en todo el mundo, y yo sé que muy pronto tu vida va a cambiar. Así que bienvenidos a TIENS, bienvenidos a tu nuevo estilo de vida, y gracias por darte la oportunidad de cambiar. Bienvenido.